Hola chicos, hoy vamos con el número 14 de nuestro curso de papiroflexia en el tutorial de hoy os vamos a enseñar como hacer un corazón con alas lo primero que hemos hecho ha sido recortar un cuadrado en este caso en color rosa, vosotros podéis elegir el color que queráis vamos a doblar como la mayoría de los diseños empiezan doblando primero a la mitad marcamos bien y hacemos lo mismo hacia el otro lado muy bien lo volvemos a abrir y lo primero que vamos a hacer es llevar esta rayita de aquí al centro que ya tenemos marcado lo apretamos bien y hacemos lo mismo con el otro lado esta parte de aquí la llevamos al centro así lo apretamos bien para que después no se nos deshaga y más o menos tendría que tener la misma esta forma, un rectángulo ahora vamos a coger el papel y le vamos a dar la vuelta y vamos a llevar esta parte inferior de aquí sobre esta raya central que tenemos marcada que hemos marcado al principio de los movimientos así lo marcamos bien, bien prensadito y hacemos lo mismo con el otro lado cogemos esta parte de aquí y la llevamos al centro esto es lo que será la punta de nuestro corazón lo dejamos bien prensadito, más o menos tiene que tener esta forma y lo que vamos a hacer es volver a darle la vuelta bien, vemos que la parte superior se nos queda un rectángulo tenemos que calcular más o menos que se divida en tres partes vale y la tercera parte de arriba la vamos a doblar hacia abajo más o menos sería por aquí no hace falta que quede exacto pero bueno más o menos por ahí sería una tercera parte que quede más o menos equilibrado hasta el lateral para continuar con nuestro corazón lo que vamos a hacer es levantar esta pestaña y subirla la levantamos un poquito y la prensamos cogemos esta esquinita de la derecha y lo bajamos es lo que sería la parte superior del corazón nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo esta pestaña que nos ha quedado aquí la levantamos, la levantamos y cuando esté en esta posición prensamos cogemos esta esquinita y la bajamos para darle la forma redondeada a nuestro corazón bien, ya lo tenemos casi terminado solamente nos faltarían lo que son las alas las alas en la parte lateral lo que vamos a hacer es llevar esta esquinita hacia arriba más o menos así en el otro lado lo mismo esta esquina de abajo a la parte superior muy bien pues solamente darle la vuelta y ya tenemos nuestro corazón con alas esperamos que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!